Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Mauricio Cárdenas fue el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos durante más o menos seis años. El ministro de Hacienda tiene uno de los trabajos más difíciles de todo el gobierno. Es el que reparte la plata y repartir la plata del presupuesto cuidando no gastar mucho más, mucho más de lo que se tiene de ingresos, es una tarea ingrata. Siempre deja descontentos a varios sectores dentro del mismo gobierno y hacia afuera a los gremios, a los empresarios, a los académicos y a los sectores sociales de cada uno de esos sectores. Pero si repartir la plata es una tarea ingrata, conseguirla lo es tal vez aún más. Y a Cárdenas le tocaron al menos 12 reformas tributarias grandes. Para ilustrar esta ingratitud probablemente Mauricio Cárdenas sea recordado por la mayoría de los colombianos como el señor alto que subió el IVA del 16 al 19% y no como el señor alto que evitó que Colombia perdiera su grado de inversión. Algo muy importante, pero que la mayoría de las personas por fuera de las especialidades económicas ignoran que es. Sin embargo, si Juan Manuel Santos es un buen precedente, Mauricio Cárdenas puede llegar a ser presidente. Como muchos rumoran quiere serlo, pues los colombianos tenemos mala memoria, ya que nadie se acuerda de que Santos fue el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. De hecho, parece como si nadie se acordara de muchas de las cosas que Andrés Pastrana hizo en 1998 y que hoy parece contradecir con sus posiciones políticas actuales. Pero bueno, estaba hablando de Mauricio Cárdenas, el hombre que ahora le entregará la batuta de la economía a Alberto Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque. El hombre que está en el programa esta noche y que va a ser un balance de lo que fueron estos seis años en el Ministerio de Hacienda de Juan Manuel Santos. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompaña esta noche, como les decía al principio, el ministro de Hacienda. Hasta dentro de pocos días, Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, 2012-2018 en el Ministerio de Hacienda. Arrancó dos años en el Ministerio de Minas con Juan Manuel Santos. Viene de Washington de dirigir el área de América Latina de uno de los tanques de pensamiento más prestigiosos del mundo, el Brookings Institute. Fue antes de eso director de uno de los tanques de pensamiento más prestigiosos de Colombia, FEDESARROYO. Ministro, buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Muy complacido estar acá. ¿Algo inexacto al principio? No, creo que es la biografía más completa que he oído en mucho tiempo. ¿Qué va a ser la más completa? Ministro de Desarrollo, Ministro de Transporte, Director de Planeación. No me falta ningún cambio. Es que se quiere hacerlo ver viejo, Mauricio. No, lo que quiero es un récord para bien o para mal, porque yo esa vida no se la deseo a nadie, aunque me alegro que la haya tenido. Mauricio Reina es periodista, analista del noticiero de Redmas, es investigador de FEDESARROYO y me vengo a enterar que amigo desde el colegio del Ministro Cárdenas. En quinto de primaria, desde quinto de primaria somos compañeros con muchas separaciones y convergencias a veces. Vidas paralelas, diría yo. Vidas paralelas. Pero usted nunca le dijeron que se fuera a trabajar para el ministerio. Yo fui asesor de Mauricio Cárdenas cuando fue Ministro de Desarrollo y después fui Vice Ministro de Comercio y se acabó, hermano. Yo quedé curado de aquello. Pues hoy, Pablo, entonces parece que no le vamos a dar ministro, pero al menos trapitos sí toca sacarle. Lo que no ha dicho Mauricio Reina es que fue Vice Ministro de Comercio de Juan Manuel Santos. Fui director de un área de comercio con Juan Manuel Santos. Fui Vice Ministro de Daniel Mazuera que tuvo una etapa efímera porque vino el proceso 8000 donde nos salimos. Pero esa es otra historia, hacemos otro programa de eso, ¿sí o no? Sí, 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 de cómo levantaban, cómo bailaban. Creo que nos puede quedar tiempo en este balance económico. ¿Y lo de querer ser presidente? No, eso hay que dejarlo. Espero que el tiempo lo vaya llevando a uno por sus diferentes rutas y destinos, pero yo no soy de las personas que va planeando y que entonces de aquí paso a tal cosa. Y por cierto, ser ministro de Hacienda y sobre todo en una época, como usted decía, hace un momento de subir impuestos, pues no es el camino más fácil para llegar a la presidencia. No, pero pues mire que Santos lo logró, aunque hubo dos mil, o sea, una década en la mitad, más o menos, una década. No, hay que hacer el trabajo de hacerlo bien y entre otras cosas, si uno se pone a ser cábalas como ministro de Hacienda, que es que yo aquí tal cosa y quiero ser presidente, hace mal la función de ministro de Hacienda. Porque uno tiene que estar pensando, pues primero en el día a día y segundo en medidas que por definición son impopulares, pero necesarias. Y pues si se pone a calcular mucho las cosas, se vuelve un pésimo ministro. No le va mal, ministro, en la encuesta que hizo el diario La República, el diario económico del grupo Ardila Lule, que sacó esta encuesta, está de primero en el podio, empatado, digamos, por el primer lugar con Alejandro Gaviria, el ministro de Salud. Esta es una encuesta que le hacen a los empresarios, 600 directivos entrevistados. Y ahí tiene usted su puntaje durante este segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a los 50, a los 130. Yo me imagino que los 1077 debían ser como el momento de la reforma tributaria cuando lo empezaron a rajar. Ahí fue la rajada. Pero ¿sabe qué me gustó de esa encuesta? Que la leí hoy, obviamente, y que estoy muy contento. Publican el nombre, claro, con una letra muy pequeña, de las 600 personas que contestaron. De manera que es muy transparente en el sentido de que todo el mundo puede saber quiénes son. y son personas que, pues, algunos, por lo que se ve ahí, no tienen posiciones políticas particularmente a favor del gobierno. Hay muchas personas que han estado más bien en la oposición. De manera que una encuesta, pues, bastante confiable, para ponerlo de alguna manera. Oiga, ministro, pero usted viene muy preparado de papeles y todo, y está sorprendido porque aquí lo saludamos de manera afable, recordándole lo bueno, lo demás allá. Pero le tengo la siguiente pregunta. 3,2 es la calificación promedio suya y es el mejor del gabinete. Pero, desde otro punto de vista, pasar con 3,2 a usted no le da un poquito como de... No le recuerda por allá del padre Ismael en historia, pasar raspando. Como la clase de cálculo, cálculo diferencial. Sí, señor. Pero como era por curva, entonces él se siente perfecto. No, pero 3,2 no puede ser para sentirse tan orgulloso, ¿o sí? No, lo que pasa es que todo es relativo. Yo me imagino que la gente al contestar eso, pues, es crítica y utiliza una escala bastante ácida. Pero lo importante, francamente hablando, es que después de siete años de gestión, con cosas tan duras como lo de las reformas tributarias, enfrentar esta caída de los ingresos petroleros, pues, que las personas que contestaron en esa encuesta tengan relativamente hablando una buena percepción, pues, lo ha dado uno tranquilo. Que, en el fondo, ¿qué significa? Que el país valora que desde el Ministerio de Hacienda se hagan las cosas como toca, seriamente sin populismos y sin, digamos, ignorar la realidad y tratar de evitar tener que tomar esas medidas difíciles. Yo pienso que eso es bueno para el país. No por uno, sino por lo que significa esa función de Ministro de Hacienda. Que el país valore que haya Ministro de Hacienda como ha habido. Generalmente, esa es la tradición, pues, que están ahí para hacer la tarea. Si usted mira retrospectivamente los siete años, una cosa que usted dice, hombre, yo hubiera hecho distinto, porque ya mirándolo retrospectivamente, creo que no era por donde la hice. Que no funcionó. Que la habría hecho mejor. No, yo creo que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que uno dice, oh, esto se puede haber hecho mejor, esto se puede haber... Pues, es decir, si el próximo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria entrando, mucho se puede haber hecho mejor, ¿cierto? En ese sentido. Eso también es relativo, porque esta reforma de la última, la del 2016, pues, francamente hablando, hizo muchas de las cosas que después en campaña proponían los candidatos. Yo veía las campañas, vamos a acabar el impuesto a la riqueza. Señores, ya se acabó. En la reforma del 2016 se eliminó el impuesto a la riqueza. Vamos a introducir, como gran anuncio, como la gran revolución en la lucha contra la evasión de impuestos, la factura electrónica. Señores, la reforma tributaria la volvió obligatoria. A partir del primero de septiembre de este año para los grandes contribuyentes y el primero de enero del año entrante para todos los contribuyentes de IVA e impuesto al consumo. Entonces, yo creo que la reforma, pues, en el fondo hizo muchas cosas que el país con el tiempo se va a dar cuenta que fueron muy importantes. Otra que a mí me parece importantísima, lo de las entidades sin ánimo de lucro, que eso era el gran foco de la evasión de impuestos. Muchos negocios que se estaban amparando bajo la figura de entidad sin ánimo de lucro y que no tenían ningún control. La reforma tributaria del 2016 dijo, Dian, usted revise, verifique que se trata efectivamente de una entidad sin ánimo de lucro que tiene una función social. Bajaron de 190 mil a 60 mil las entidades sin ánimo de lucro. 20 mil ni siquiera se tomaron la molestia de mandar los papeles. No, 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 no entremos en esa discusión. No somos entidades sin ánimo de lucro. Bueno, todo eso se hizo en la reforma del 2016 y creo que muy positivo. ¿Y por qué ahora entonces está el próximo gobierno abocado a hacer una reforma tributaria? Bueno, el próximo gobierno prometió en campaña una disminución de los impuestos a las empresas. Ese es, digamos, de conocimiento público. Fue algo que se mencionó reiterativamente. Entonces, pues yo me imagino que ese es el motivo, esa es la razón por la cual están proponiendo... No, pero incluso en el marco fiscal de mediano plazo, para que el déficit sea controlado tiene que haber unos nuevos ingresos y tiene que haber unos nuevos ingresos por vía de reformas tributarias porque, pues que sepamos, no va a haber grandes descubrimientos de petróleo ni van a empezar a crecer plata en los árboles. Hay que seguir bajando el déficit fiscal. Esa tarea no ha terminado porque la regla fiscal que tiene Colombia indica que el déficit tiene que bajar año a año y eso va a seguir por los próximos cinco o seis años. Entonces, ¿cómo se baja el déficit fiscal? O reduciendo el gasto o generando más ingresos. La parte de ingresos, en el fondo, lo del petróleo sí va a ayudar un poco porque el petróleo ha estado este año en un precio de 71 dólares por barril. Eso significa que Ecopetrol va a tener más utilidades este año y va a pagar más impuestos el año entrante y va a dar más dividendos. Ecopetrol va a dar muy buenos dividendos el año entrante. Eso estoy seguro. Entonces, eso va a ayudar. Pero, como usted bien sabe, eso no ayuda al déficit fiscal estructural, digamos. Ayuda, en todo caso, con unos ingresos adicionales, pero no evita tener que recortar el gasto. El gasto va a tener que seguir disminuyéndose y ahí es donde va a tener, digamos, gran necesidad el próximo gobierno de ser muy selectivo, de escoger dónde bajar el gasto, qué áreas recortar para no afectar, digamos, los programas más importantes que tiene el gobierno. Ministro, usted ha hecho empalme con el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que no solamente es el nuevo ministro de Hacienda, sino que fue el líder del empalme del electo presidente Iván Duque. Es decir, vio prácticamente todas las áreas del gobierno que por lo menos tengan que ver con temas económicos directa o indirectamente. Ya en unas cuantas semanas estaremos aquí entrevistando al nuevo ministro Alberto Carrasquilla. Pero a su juicio, ¿qué cosas le preocuparon a él o qué cosas fueron difíciles? No en el trato de ustedes, que se conocen de tiempo atrás, sino como decir, hombre, esto hay que pararle bolas. Deme tres ideas. Bueno, lo primero que voy a destacar es que el empalme fue muy fluido. Fue un empalme donde hubo muy buen diálogo, tuvimos muchas sesiones, porque no solo hicimos el empalme del Ministerio de Hacienda, que en sí mismo requiere mucho tiempo, que es un ministerio grande, con muchas entidades, etcétera, sino que hicimos el empalme de unos temas que consideramos transversales, que son de varios ministerios, pero que son de carácter estratégico. Ejemplo, el problema de Electricaribe, o el problema de Ituango, o la situación de las 4G. A eso le dedicamos unas sesiones especiales. Entonces, pues, tuvimos mucho tiempo. Muy respetuoso el empalme, de un trato muy amable. Nosotros muy abiertos de toda la información, dónde hay un problema, cuáles son las soluciones que vemos, en qué estamos trabajando, cómo estamos abordando esa situación. Coincidimos en que, independientemente del momento de la historia del país, siempre aparecen 10 temas que son 10 chicharrones. O sea, los chicharrones cambian, pero nunca desaparecen. Siempre hay algo que está pendiente, que es importante, que hay que resolver. ¿Y los tres chicharronazos que le deja al ministro Carrasquilla? Yo creo que eso le acabo de mencionar. O sea, Electricaribe es un tema importante, grave. ¿En el que qué va a pasar? En el que hay que devolver esa empresa rápido a manos privadas, a un operador privado. Eso no se puede quedar demasiado tiempo en manos del interventor por cuenta de la superintendencia. Y eso requiere un proceso abierto, donde vengan varios proponentes, donde haya diferentes interesados que quieran operar ese mercado del Caribe. Y eso, entre otras cosas, apunta a que algunos de los operadores que ya existen en Colombia, como por ejemplo EPM en Medellín o Codensa aquí en Bogotá, que sería muy bueno que participaran en el mercado del Caribe, pues tienen un tope regulatorio, que no los deja ampliar su participación de mercado. Eso hay que cambiarlo para que puedan operar el mercado del Caribe. ¿Hidroituango? Ituango, no tanto por el proyecto en sí mismo, porque ese es un proyecto de responsabilidad de EPM y del tema de ingeniería, de la licencia ambiental, sino porque la energía de Ituango puede llegar a hacer falta hacia el año 2022, 2023, si llegamos a tener en ese momento un niño. Entonces, desde ya hay que prever cómo se puede reemplazar esa energía. Eso va a requerir unas subastas para que de forma rápida se monten unas plantas en Colombia, pues que permitan asegurar que en ese momento no se da una situación de razonamiento. ¿Qué problemas antes serán térmicas? Es decir, carbono o gas. Probablemente porque son las más rápidas de montar. ¿En tres años se montan? Sí, se puede montar en tres años. Entonces, ese es un proceso de subastas que ya está en manos de la CREC y que era muy importante que el nuevo gobierno le diera continuidad. Ahí la ministra de Minas y Energía designada, la doctora María Fernanda Suárez, que por cierto conoce muy bien el sector, viene de Ecopetrol y viene del Ministerio de Hacienda. Allá fue la directora de Crédito Público conmigo. Entonces, es una persona que seguramente va a continuar con eso. Las 4G van bien, pero hay unas de las 4G que no han hecho el cierre financiero. Expliquémosle a los televidentes qué significa eso, que los bancos no les han prestado. Y no les han prestado porque los concesionarios o algunos de los socios de los concesionarios han tenido dificultades con la justicia, están siendo investigados. Entonces, ahí hay un problema que resolver. ¿Qué se hace con esas concesiones? ¿Cómo se cambian esos concesionarios? También hablamos mucho de ese tema con el empalme. Pero, en general, ministro, hubo un hashtag, por ejemplo, durante el discurso de despedida del presidente Santos en la posesión del Congreso que era el país retrocede. Y esa es una visión que tiene cierto sector del uribismo. ¿Usted sintió que el presidente electo y su equipo entrante vienen con una visión parecida o una visión distinta? No, ese no fue el tono de ellos. Fue un tono más bien cordial, más bien positivo. Se ha avanzado, hay que seguir, hay que profundizar en las áreas donde ha habido progreso. No, nada tan contestatario y, por el contrario, más bien un ánimo bastante constructivo. Ahora, yo estoy seguro que, obviamente, al inicio del gobierno, es cuando el gobierno ya hace sus anuncios y seguramente va a plantear los cambios, las reformas, lo que quiera proponerle al país que va a ser como el nuevo estilo de gobierno. Bueno, pero en lo relacionado al empalme, primero, total apertura por el lado nuestro, toda la información con mucha transparencia y, por el lado de ellos, pues un ánimo bastante positivo. Ministro, detrás de ese hashtag no nos vamos a detener, pues a ver todos los aspectos del hashtag con el cual cierto sector del Centro Democrático hizo la crítica de los dos periodos del presidente Santos. Pero quiero preguntarle por dos, porque han hecho mucha carrera, quiero oír su opinión al respecto. Primero, el del gobierno de Rochón, es decir, que este gobierno gastó hasta por los codos y que, desde esa perspectiva, pues lo que hizo fue derrochar la parte que le correspondió de la bonanza mineroenergética, la otra parte le correspondió al segundo gobierno de Álvaro Uribe o a la segunda parte del primer gobierno y el segundo gobierno. ¿Este gobierno fue de Rochón y por qué sí o por qué no? Bueno, miramos las cosas porque las cifras al final del día son implacables, o sea, las cifras lo dicen todo. El gasto del gobierno este año es menor que el gasto del gobierno, expresado en proporción al Producto Interno Bruto, que el del 2009. O sea, hoy tenemos un gobierno más pequeño que en el 2009. Y la verdad, hacemos más, porque tenemos más familias en acción, más colombianos de la tercera edad en Colombia mayor, más niños en la primera infancia con atención integral. Entonces, lo que pasa es que aplicamos una política de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que recortamos el gasto, pero no a rajatabla. Lo hicimos muy selectivamente. Entonces, hubo medidas muy draconianas de recorte de gastos generales, de viáticos, celulares, vehículos. No se podían comprar nuevas sedes, publicaciones. Lo vimos a usted empacado en un asiento de clase económica en un avión donde sus dimensiones parecían unas dimensiones austeras. Eso, pues la verdad ahorra poco, pero sí manda un mensaje, es un estilo, una forma de enfrentar lo público, de no excesos, de ser siempre... Yo lo que pasa es que soy antioqueño, entonces también eso va muy en la sangre y en el ADN, de tener uno siempre como un estilo de austeridad. Pero fíjese que lo seguía haciendo y cada vez que llega un avión, pues uno vuela mucho cuando está en este oficio y siempre a clase económica. Y la gente lo reconoce. La gente dice, bien, ministro, qué bueno que esté aquí en económica. Y muchas veces que a uno por el tema de millas le dan el ascenso, para mí se volvió un problema. Porque si le dan uno el ascenso, entonces si uno coge el asiento en ejecutiva, la gente dice, no, este es mentiroso, no cumple, no sé qué. Entonces yo, no, no, ¿sabes? No me haga el ascenso. Déjeme, yo sigo en económica. O le pedí a alguno de los asistentes si había ascenso suficiente, es usted porque después es palíoso. Daniel, la primera de las cosas que le quería preguntar del hashtag tiene que ver con ese aumento del gasto. La segunda es con el aumento de la deuda. Usted dice que no, que el aumento del gasto en términos proporcionales al PIB no se dio y que hoy usted entrega el gobierno gastando menos en términos proporcionales que en el 2009. Así es. ¿La deuda pública también puede decir lo mismo? Sí, a ver, voy a ser muy específico en este tema. Las críticas sobre la deuda son de dos tipos, la deuda externa de Colombia y la deuda pública. Separemos los dos temas. La deuda externa de Colombia, lo que le debemos al exterior, efectivamente aumentó y ha aumentado bastante. Lleva 10 años aumentando, no solo desde el 2010, desde el 2007, 2008. Pero ha aumentado mucho por cuenta el sector privado. El 75% del aumento de la deuda externa es del sector privado o de empresas como ISA, Ecopetrol. ¿Por qué? Porque Colombia cuando logra el grado de inversión y más aún cuando logra la calificación BBB, se le abarata mucho el endeudamiento externo, el acceso al crédito externo. Antes nosotros pagábamos por un crédito a 10 años una tasa del 8%. Hoy pagamos una tasa del 4%. Entonces, para el sector privado se volvió muy atractivo endeudarse en dólares. ¿Y qué hicieron con eso? Más inversión. En parte en Colombia, pero también en el exterior. O sea, los bancos colombianos compraron los bancos en Centroamérica. Nuestra principal cadena de supermercados de grandes superficies es hoy la dueña de una de las grandes empresas de Brasil en ese negocio del comercio al pormenor. Las cementeras colombianas en el exterior. En fin, hubo más endeudamiento en el exterior, pero también hubo mucha más inversión en Colombia y en el exterior. O sea, la deuda externa está totalmente representada en activos y el incremento es esencialmente de empresas. ¿Y la deuda pública también? La deuda pública. ¿Qué pasó con la deuda pública? La deuda pública, cuando la tomamos en el 2010, cayó fuertemente hasta el 2014. Y cayó por cuenta de un manejo fiscal basado en la reducción del déficit fiscal. Entonces, la deuda pública cayó. Del 2014 en adelante ha subido. Pero ha subido por una razón que es un poco técnica, pero muy importante explicarle a la opinión pública. En la deuda pública hay una parte, una tercera parte está en dólares. Y obviamente con la devaluación, esos dólares valen hoy más pesos. Una cosa es deber un dólar cuando el dólar valía 1.800 pesos y otra cosa es deber un dólar cuando el dólar vale 3.000 pesos. Hoy debemos más pesos. Y eso explica el 80% del aumento de la deuda pública, la devaluación. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿entonces la devaluación fue mala? No, la devaluación fue importantísima, porque la devaluación fue lo que nos ayudó a acomodarnos a los menores ingresos del petróleo. Porque es que, recordemos esta cifra, nosotros éramos un país que exportaba 60 mil millones de dólares al año, en el 2013. Y tres años después, en el 2016, exportábamos 34 mil millones de dólares, es decir, casi la mitad. Nos tuvimos que acomodar con una devaluación, básicamente... Me tengo que ir a la pausa, ministro. Seguimos con este balance en minutos. Seguimos en Zona Franca esta noche con un balance económico de lo que han sido estos últimos seis años del Ministerio de Hacienda de Mauricio Cárdenas, la mayoría del periodo presidencial de dos periodos de Juan Manuel Santos. Y hablábamos del tema del endeudamiento. Usted explicó por qué ha subido la deuda externa colombiana, por qué ha subido la deuda pública colombiana. Otro de los argumentos de las críticas que se le han hecho al gobierno de Juan Manuel Santos es la pérdida de competitividad, unos impuestos excesivos, y eso pesó mucho durante la campaña presidencial. Y se trae a cuento este indicador de doing business del Banco Mundial, la facilidad para hacer negocios. Aquí lo tengo del 2007 al 2018. Lo que ven en azul es lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe. Lo que ven en anaranjado fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Aclarando, Daniel, que no es porque el ministro esté aquí y queramos acosarlo, pero línea azul es mejora. Mejor dicho, línea hacia abajo es mejora, línea hacia arriba es empeoramiento. Más bajo sea, es decir, usted es el número uno, es el mejor puesto para estar doing business. Es decir, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, empeoró al menos en este indicador del Banco Mundial que mide la facilidad para abrir una empresa, mide las regulaciones laborales, mide la carga impositiva, tiene una cantidad de mediciones. Es un índice polémico que ha tenido algunos problemas en los últimos meses. Se supo, por ejemplo, que castigaba a los gobiernos de izquierda... En Chile. En Chile, el de Michelle Bachelet, cosa que no creo que le haya pasado al de Juan Manuel Santos. No creo. Además, ministro, usted tiene muchos amigos allá en Washington, en el Banco Mundial. Pero a ver, hay una sensación de que... Ya, hablamos un poco de eso. Mire, a los empresarios en este gobierno les ha ido muy bien. Contrario a lo que se dice... Los ricos no chillaron. Contrario a lo que se dice en todos esos trinos y tanto hashtag. Le hago un pequeño inventario. Una industria pagaba una sobretasa del 20% sobre la energía eléctrica. Y ese 20% se utilizaba, entre otras cosas, para subsidiarles los estratos 1 y 2. Nosotros le quitamos esa sobretasa del 20% a la industria. Y asumimos con cargo al presupuesto el pago de los subsidios a los estratos 1 y 2. Dos. Hoy, todos los insumos importados y materias primas que no se producen en Colombia quedaron sin aranceles. Se eliminaron los aranceles. Eso es casi 3 mil posiciones arancelarias. Eso cuesta mucha plata, menores ingresos fiscales. Algo que nunca se reconoce, pero es importantísimo. Los empresarios pagaban un 30% de impuestos a la nómina, los llamados parafiscales. Hoy eso es 16%. Eso significa un ahorro anual de casi 15 billones de pesos que dejaron de pagar en impuestos parafiscales, los aportes al ICBF, al SENA y a la salud. Un gran ahorro. Se eliminó el impuesto a la riqueza, que venía desde el 2002. Y la tarifa de impuesto de renta, que está este año en 37%, el año entrante será 33%. Todo eso sumado es un gran alivio a la competitividad. Ya empecé a ver noticias de los balances de empresas que dicen se está anotando que las empresas pagan menos impuestos este año. Entre otras cosas, por la eliminación del impuesto a la riqueza, que era un impuesto muy alto. Entonces, la verdad es a los empresarios, desde el punto de vista de la carga tributaria, del gobierno nacional, se les bajó. Y el mismo Doing Business, que en uno de sus indicadores, porque eso tiene muchos componentes, es el de la carga tributaria, la carga bajó del 2010 a hoy en casi 10 puntos porcentuales. Ministro, ¿cómo explica usted la luz de esa reflexión, según la cual al sector empresarial no le habría ido tan mal en los gobiernos de Juan Manuel Santos y bajo su administración en el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo explica usted, no porque necesariamente sea contradictorio con lo que acaba de decir, que los gremios hayan decidido en la recta final de las elecciones apoyar a Iván Duque de manera tan decidida, que los gremios en los últimos días, el Consejo Gremial le haya dicho al gobierno de Juan Manuel Santos, por favor, no saque tres medidas que está a punto de sacar, una para reglamentar protesta social, otra para darle autonomía a las comunidades negras, más autonomía en el manejo ambiental de sus tierras, y otra ampliando las tierras indígenas alrededor de la Sierra Nevada. Es decir, dando como una especie de señal de, no, lo que queremos es llegar a la otra orilla del próximo gobierno. ¿No hay un poquito como de inconformidad detrás de ese tipo de gestos del sector gremial? Bueno, ha habido un debate sobre estas trece medidas recientes, que el gobierno por supuesto está estudiando y está evaluando, pero el mensaje es, el sector empresarial también premia continuidad, una economía manejada con los mismos principios, los mismos pilares, una economía abierta, y pues esos son los planteamientos que hizo Iván Duque en la campaña. Entonces, no es sorprendente que el sector empresarial haya tenido esa tendencia. Ahora, el sector empresarial ahora y siempre va a pedir menos impuestos, y si la promesa del candidato Duque, hoy presidente electo, era bajar los impuestos, pues naturalmente eso les va a gustar. Lo que pasa es que estamos ya frente a la realidad de un gobierno que tiene que cumplir con las metas fiscales y que tiene, por supuesto, un presupuesto que sacar adelante para la próxima vigencia, para el 2019, donde si se reducen los ingresos fiscales, pues la situación se vuelve muy complicada. Pero y es lo que va a pasar, ¿no? Porque se reducen los ingresos fiscales porque baja la tarifa de renta de las empresas, como estaba programado. No, todavía no sabemos, todavía no sabemos qué va a ser el próximo gobierno. Yo, por cierto, seré... Claro, si no hace nada, si no hace nada el próximo gobierno, se reducen los ingresos por ese lado, digamos que se mantienen por el lado ingresos de petróleo, tal vez suben un poquito más, pero... Compensa lo uno con lo otro. ¿Usted qué le diría a un señor que llegó allá prometiendo bajar los impuestos a las empresas, que tiene un déficit que es más o menos del 2%? Que tiene que bajar el déficit del 3.1 al 2.4. ¿Usted qué le dijo a Carrasquilla, más bien? No, no. ¿Cómo incumplir la primera promesa? No di recomendaciones, conté cómo eran las cifras, conté dónde estaban las cosas. Tuve que presentar el presupuesto para el próximo año, el viernes pasado. Es una cosa un poco atípica de nuestro ordenamiento legal que el gobierno saliente tenga que presentar y erradicarle al Congreso el proyecto de presupuesto. Lo hicimos con mucha responsabilidad, pensando siempre en mantener los principales programas, pensando en cumplir la regla fiscal, pero ya será el próximo gobierno el que tendrá que hacer, digamos, todos los ajustes y tramitar el proyecto de ley en el Congreso. Ministro, usted está siendo bastante diplomático al decir yo no me le meto al rancho, a quien va a hacer la próxima reforma tributaria. No se le meta al rancho en este otro tema que le voy a plantear, pero aquí entre nos, ¿uno puede gobernar sin lo que la gente llama mermelada? Digamos que mermelada ha cogido un nombre muy maluco. Pero uno puede gobernar sin dar en el Congreso cierto tipo de presupuestos para ciertas obras, sin que pasen por el despacho del ministro todos los congresistas, sin que haya de por medio incluso nombramientos, ¿se puede gobernar así? En el debate del presupuesto aquí y en cualquier país, sobre todo en democracias que tienen parlamentos y que los parlamentos o los congresos son los que aprueban los presupuestos, siempre entra en la discusión el tema de las partidas, las inversiones en las diferentes regiones. Lo acabamos de ver en la discusión del presupuesto en España, se dijo que se habían hecho los acuerdos con los vascos, los catalanes, etc., para las partidas de inversión en las regiones. En el Reino Unido, sin ir más lejos, la primera ministra, Teresa May, para poder tener las mayorías en el Parlamento y hacer un acuerdo con la bancada de Irlanda del Norte, hizo unos acuerdos para unas inversiones. Eso es parte de la naturaleza de los parlamentos. Entonces, en el debate del presupuesto en el Congreso, surge la discusión de cuáles son las partidas que se van a invertir en los proyectos en las regiones. Pero eso es parte natural. Lo que es totalmente inaceptable es que eso se preste para corrupción o que se roben la plata. Eso, por supuesto, es algo que no tiene nada que ver. Esta discusión del Congreso de cómo se pueden reforzar las partidas para hacer más inversiones en las regiones es absolutamente natural. Pero entonces se deformó el debate. Es decir, la palabra mermelada se convirtió en una palabra peyorativa que utilizó su antecesor en el Ministerio de Hacienda para hablar de la reforma de las regalías, que era repartir la mermelada en toda la tostada, que fue quitarle regalías a los municipios productores y dárselas también a otros municipios. Se deformó esa discusión, cómo entenderla con realismo y al mismo tiempo con la conciencia de que no está bien el sistema como funciona ahora. Yo, ¿dónde diría que se produjo esa deformación? En que esos proyectos son locales, son generalmente municipales, donde hay que hacer canchas deportivas, acueductos, mejoramientos de viviendas, vías. Entonces, es ahí ya en el manejo de los recursos en lo local donde han aparecido problemas de corrupción, de desviación de los recursos, etc. Pero eso no debe desvirtuar el concepto de que el gobierno nacional debe desplegar una serie de inversiones para mejorar la calidad de vida de las personas en lo local. Y eso es parte natural del debate parlamentario. Y los parlamentarios vienen a la discusión de presupuesto... Si quieren hacerlo con un criterio político, de alguna forma. ...a discutir, a buscar que se asignen recursos para sus regiones. Eso es perfectamente aceptable. Lo que es inaceptable es que ya en la ejecución de esos recursos en lo local se roben la plata. Bueno, ministro, habrá gente en sus casas en este momento comiendo huevito, perico, con tomate, etc. diciendo... Nos llevan 15 minutos hablando de lo bien que trató a los empresarios, de lo bien que trató a las empresas y la gente que está ya comiendo en la casa, ¿qué? Yo voy a dar una cifra como para abrirle el debate y usted me dirá. Hay una cosa que no se le reconoce mucho al gobierno Santos y es que en el año 2013, digamos, durante todos sus dos gobiernos, fue cayendo la pobreza como empezó a caer desde la segunda administración de Álvaro Uribe y en el año 2013 terminó superando la clase media a la clase pobre en el país. Sin embargo, punto de aparte, un buen punto a favor, sin embargo en este momento uno se pregunta, ¿esos logros son sostenibles? ¿No está empezando el desempleo otra vez a aumentar de manera lenta pero sostenida? ¿No está empezando a revertirse parcialmente los logros en pobreza? Es decir, ¿qué saldo y qué balance dejan ustedes en estos gobiernos? Que cuando había plata del petróleo, todo bien con la política social, pero después... Y déjeme, yo lo interrumpo de esa respuesta después de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche, balance económico de la presidencia Juan Manuel Santos. Nos acompaña el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Mauricio Reina le acaba de hacer una pregunta. Yo me acuerdo de la pregunta que él come huevos pericos con cebolla y tomate por la noche. Sobre tomate, no, la cebolla va y cae pesada, Daniel. No creo que haya mucha gente comiendo huevos pericos hasta ahora, pero en todo caso, para los que nos están viendo, claro, debimos haber empezado por ahí, por la gente, por los colombianos, por la clase media y no por los empresarios. Pero, en defensa de la conversación sobre los empresarios, ahí es donde está el empleo. Las empresas tienen que ser competitivas para generar empleo. ¿Y por qué? Alguien pensará, pero le bajaron los impuestos a las empresas y a cambio de qué. Porque cuando se nos cae el precio del petróleo, el país que venía muy impulsado por el sector petrolero pierde fuerza. Es necesario reemplazar eso con competitividad para que surjan otros negocios, otras empresas y ahí fue donde se hizo necesario bajar los impuestos de las empresas para que generaran el empleo. Y afortunadamente lo han hecho. Se ha generado más empleo y sobre todo empleo formal. Eso le ha ayudado mucho al país. La mayoría de los puestos de trabajo que se han creado en Colombia son formales. ¿Qué quiere decir formal? Con prestaciones sociales. Por ejemplo, aportes a seguridad social, aportes a pensiones por cuenta del empleador. Y yo sé que este es un dato que a usted le gusta, lo recogimos acá, el de la formalidad e informalidad. Por primera vez en este gobierno hay más trabajadores formales que informales. Sigue habiendo un nivel de informalidad enorme. Yo sé de dónde sacó esa gráfica. De su Twitter. De mi Twitter. Porque la puse después de todos estos hashtags de tanta crítica. Dije, bueno, quiero escuchar cuál es la crítica de la oposición a esta gráfica. Y yo no sé si usted vio, pero yo no vi ninguna crítica. Pero déjeme, y aquí yo le voy a ayudar con otra, y a mí este dato me parece importante, el de Gini. El de Gini es una medición que se utiliza para medir la desigualdad. Pero si usted me permite, antes de que la quite, porque seguramente ahí entre los... O sea, los rojos son los trabajadores informales. La línea azul es el empleo formal en Colombia. La línea roja es el empleo informal, sin prestaciones, sin seguridad social. El empleo formal ha crecido, el informal estable. Y ya hoy el empleo formal, el de la línea azul, es mayoritario. Finalmente le ganamos el pulso a la informalidad. Claro, y aquí esto muestra además que la generación de empleo ha sido sobre todo formal. El incremento de 3.5 a más de 4.5 millones de trabajadores formales indica un crecimiento del sector formal más que una disminución de la informalidad. Veíamos, yo le decía que el del Gini, la medida de desigualdad, esto es lo que muestra. Y a ver, y aquí uno puede ver el vaso medio lleno o lo puede ver medio vacío. El Gini es una medida que entre más cerca a cero esté, hay más igualdad en esa sociedad. Entre más lejos de cero esté, es decir, solo llega hasta uno, hay más desigualdad. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, pero ha mejorado al menos desde el 2010. Ha ido cayendo lentamente, ligeramente la desigualdad. Ahí lo que pasa es que no se alcanza a ver muy bien, pero pasar de 0.6 a 0.5 es un avance impresionante porque es como pasar de un país como Mozambique a un país como Panamá. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que en la escala no se ve tan bien. Pero si me permite, le contesto a Mauricio el tema de, bueno, y la gente qué. Bueno, el empleo ya es muy importante. Para todas las personas que ganan salario mínimo, este gobierno todos los años incrementos del salario mínimo por encima de la inflación. En algunos años, un punto, dos puntos, unos incrementos continuos, constantes del salario mínimo real, es decir, controlando o descontando por la inflación. Y algo que creo que es importantísimo, la reducción de la pobreza. No hemos hablado de eso. Sí. El número de personas que viven en condición de pobreza en Colombia cayó del 30% de la población al 17% de la población. Eso es muy importante. Hay un tipo de pobreza que es particularmente dura, que es la indigencia o pobreza extrema, que son las personas que ni siquiera tienen 8 mil pesos al día y que eso no pueden alimentarse, no pueden reponer las calorías. Había 14% de la población en esa situación en el 2010. Hoy es el 7% de la población. Esa reducción es casi dos millones de personas que salieron de la indigencia, es decir, de pasar hambre. Dejaron de pasar hambre dos millones de personas. Y digamos que nosotros, y ahora se nos olvida, pero en el debate electoral había otra posición, además de la Iván Duque, de donde también le dan palo, aún más era la de Gustavo Petro, que tuvo una votación histórica y que habla de una insatisfacción profunda, no solamente con el manejo que tiene el gobierno, que es tal vez lo que más le molesta a los uribistas, pero es con el modelo en general. ¿Usted cree que estos datos reivindican el modelo económico que tiene Colombia? Sin duda, sin duda. ¿Qué modelo es? Es el modelo de la tercera vía. Ojalá que el país pueda seguir por ahí. ¿Qué quiere decir la tercera vía? Muy responsable, muy conservador, muy prudente en el manejo macroeconómico, protegiendo siempre baja inflación, bajo déficit fiscal, pero al mismo tiempo redistributivo en lo social, buscando siempre que los recursos del Estado y la acción del Estado en general esté orientada a los sectores más necesitados de la población. Entonces, es como tomar unos lados, unas ideas del centro derecha, otros del centro izquierda y gobernar con mucho pragmatismo. Eso ha funcionado muy bien en muchos países, pero funcionó extraordinariamente bien en Colombia. Ojalá que Colombia siga por ese camino. La tercera vía es algo como no casarse con los modelos ni de derecha ni de izquierda, sino más bien ir por el centro, tomando lo mejor de los dos lados. Eso, en mi opinión, le ha dado grandes resultados a Colombia. Colombia no se debe mover ni hacia el extremo izquierda ni hacia el extremo derecha. Y otro dato, clave en toda esta conversación, porque lo mencionó Mauricio. Hombre, mucha gente decía esto de bajar la pobreza, pues es más o menos fácil cuando hay plata, porque cuando el precio del petróleo estaba a 100 dólares, entonces ahí entraban muchos recursos a Colombia, le entraban muchos recursos al gobierno. Lo que me parece a mí más destacable es que se logró seguir avanzando en lo social a pesar de la caída del precio del petróleo. Cuando todo el mundo pensaba que ahí iba a venir la debacle y que todas las ganancias sociales se iban a revertir, que el país iba a retroceder en materia social. Y déjeme, yo sí quiero ilustrar lo que fue esa debacle y lo que es tal vez el mayor logro suyo, que es haber evitado que se notara tanto. Dame la de renta petrolera que teníamos ahí. Este fue un cálculo que sacó Fasecolda ahora con su propuesta de privatizar Ecopetrol. Y lo que muestra es el ingreso al gobierno nacional de las rentas petroleras. Lo anaranjado son dividendos de Ecopetrol, lo azul son los impuestos que pagan las petroleras. Pero ustedes ven ahí, por ejemplo, que en el año 2013, de los ingresos del gobierno nacional, uno, dos de cada diez pesos venían del petróleo y eso prácticamente desapareció en unos años, en el 2016. Con eso me tengo que ir a la pausa. Hablamos del futuro económico del país cuando regresamos. Seguimos en Zona Franca con balance económico. Le voy a mostrar, Mauricio, dos fotos de lo que es la economía colombiana en cuanto a sus exportaciones. Esta es la foto del año 2002, del año en el que se posesionó Álvaro Uribe Vélez. Este es el porcentaje de lo que exportaba hacia el mundo. No alcancé a traducir, pero el color café son productos minerales, carbón, petróleo. Los productos vegetales están en amarillo, textiles en verde, etc. Le voy a mostrar la foto. Daniel, perdón, solo para que la gente guarde en la memoria, 38% en minerales, 16% en vegetales. Y ahora vamos al siguiente, vegetales incluye café, por ejemplo. Y vamos a la de 2016, que es el último año, que tiene el Observatorio de Complejidad Económica de MIT y tiene 49% de productos minerales. Un país que no es un país petrolero, que no es un país que tenga, digamos, una gran vocación. Y en cambio, ha aumentado en cuanto a las exportaciones. Obviamente, las exportaciones también pasaron de 12 mil millones de dólares a 32 mil. Pero aquí no ve uno grandes cambios en lo que la economía de este país lleva al mundo. Y de acuerdo a estos cuadros, desde el 2002 al 2016, el país aumentó su concentración. No se diversificó, sino todo lo contrario. Y eso es muy malo. Bueno, nosotros tenemos que buscar una economía más diversificada. Porque todo el mundo entiende que si uno pone todos los huevos en la misma canasta, pues incurren demasiados riesgos. Eso nos pasó, lo aprendimos. Precisamente cuando cayó el precio del petróleo. Porque se nos cayeron las exportaciones a la mitad. Se nos cayeron los ingresos del gobierno. Perdimos un 20% de los ingresos del gobierno. Necesitamos una economía más diversificada. ¿Cómo se logra eso? Y yo soy optimista en esa materia. Primero, con el dólar a 3 mil pesos, hay muchas empresas en Colombia que hoy son viables, son competitivas, que pueden producir y competir con los productos importados. Antes no. Dos, la paz realmente nos va a ayudar a diversificar nuestra economía. Porque aparecen unos sectores que antes no estaban creciendo. El turismo, el agro. Esto nos va a abrir nuevos sectores. Y la infraestructura, el programa de las 4G, es otra fuente importante de diversificación. Porque le damos más competitividad. Entonces ya no está esa restricción de que antes no teníamos cómo transportar los productos. Y eso hacía que la economía no pudiera crecer. Y muchos sectores se quedaban un poco atrofiados. Entonces, todo esto apunta a que el país se va a poder diversificar más. Y es por la línea que tenemos que seguir. Ministro, una pregunta que es complementaria con esta. Y que es la última que es suya, Mauricio. Sí, señor. El crecimiento. Bueno, en primer lugar. El año entrante, todo indica que creceremos al 3,7. Incluso podemos llegar al 4. Pero yo le replantearía su pregunta diciendo, el 4 puede que todavía ni siquiera sea suficiente. Porque este país, para generar los empleos que se necesitan, para reducir la pobreza, necesita crecer más del 4%. ¿Qué ocurre? Estamos en un mundo muy distinto del que tuvimos la década pasada, pues los precios de los productos que exportamos son mucho menores. Tenemos el mercado venezolano que desapareció y era una fuente muy importante para las exportaciones colombianas. Entonces, nosotros tenemos que reinventarnos, tenemos que crecer por encima del 4%. La gran oportunidad, en mi opinión, es la paz. Quitémosle el elemento ideológico, dogmático, etc. La paz realmente ofrece una opción. Y es desarrollar regiones del país que hasta ahora no han tenido inversión. Entonces, ahí vamos a poder crecer. La infraestructura de transporte nos va a ayudar mucho. Tenemos que buscar otros mercados. Nosotros tenemos que ser grandes defensores del libre comercio porque para Colombia es importantísimo poder exportar a otros países. Y por otro lado, tenemos que seguir consolidando nuestro mercado interno a punta de reducción de la pobreza y ampliación de la clase media. Todo eso nos debe ayudar a volver a crecer al 4,5% ya sin ese impulso, sin ese viento de cola de las materias primas. Eso sería mucho mejor para Colombia. Crecer al 4,5%, pero no por cuenta de los altos precios del petróleo, sino con nuestros propios motores. Y para terminar, le voy a poner esta foto para que se alegre de poder volver a montar en clase ejecutiva. Esto es lo que hay que hacer por la austeridad y por la política en general, por la política. Pero, digamos, yo no soy asesor de imagen de nadie, pero si usted lo que quería era dar un mensaje de optimismo y de convicción de lo que estaba haciendo, había yo sonreído un poquito, ¿no? Bueno, tómese una selfie usted a ver cómo le queda, ¿no? ¿Planes? ¿Hay planes? Y además uno cuando está en un avión dice, ¿qué tal que el que está saliendo atrás se moleste? Y que está saliendo aquí en la foto, entonces uno tiene que hacer la foto rápido. Usted se hizo el que estaba mirando en la hora. Ah, sí, exacto. Yo estaba chequeando un correo. Muchas gracias, Mauricio Cárdenas de Santa María. Ministro de Hacienda, hasta el próximo 7 de agosto. Después de eso... Después de eso seguiremos siendo relevantes desde la sociedad civil. Hay muchas formas de contribuir al país, seguir analizando, opinando en estos temas económicos que son los que uno conoce y pues aportando, que es de lo que se trata. Está pasando más de vida. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más sabate, con más opinión. Chao.